Vengo del agua que el tiempo oscurece De esas miradas que ya ni se miran Vengo queriendo colgar en paredes Todas mis ansias fatales perdidas Vengo volando y desmainando Vengo soñando y calculando Mi aterrizaje en tu dilema Vengo del tiempo recién portado Y es que yo vengo desde el mar adentro Cargando las luces de todo el universo Para alumbrarte un beso Vengo naciendo aunque venga algún arte Lloro en tu piel, vengo a esconder mis versos Vengo queriendo ganarme tu alma Tu soledad rellenar las encuentros Vengo perdido y algo aturdido Vengo midiendo y susurrando Un gran asalto a tu sonrisa Vengo dispuesto, vengo esperando Y es que yo vengo desde el mar adentro Cargando las luces de todo el universo Para alumbrarte un beso Para alumbrarte un beso Vengo de esa gota de rocío Que ha empañado todos los sentidos Vengo del frío, de las nostalgias Vengo de esa lluvia pasajera Que ha empapado todos los caminos Vengo de un hilo Y con sonidos Vengo a contar contigo Vengo del tiempo que nadie calcula Vengo moldeando una luna perdida Si con mi voz puedes cerrar tu herida Que esa garganta sea tuya y no mía Vengo queriendo enamorarte Sin estrategia, sin avisar Ponle picante al recorrido Sin pronunciarte Vengo a extrañarte Y es que yo vengo desde el mar adentro Cargando las luces de todo el universo Para alumbrarte un beso Vengo de esa gota de rocío Que ha empañado todos los sentidos Vengo del frío, de las nostalgias Vengo de esa lluvia pasajera Que ha empapado todos los caminos Vengo de un hilo, de los sonidos Vengo a contar contigo Vengo a contar contigo A contar contigo 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 Contigo